muy buenas qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo de zao 3d y en el que os quiero hablar de algo muy interesante primero antes de todo mi nombre es javier vega si no me conocéis antes y si os gustan este tipo de contenidos de 3d y sobre todo blender ya sabéis que os podéis suscribirle desde la campanita y así siempre recibiréis las notificaciones lo que estaba diciendo en este vídeo os quiero hablar de cycles pero no en cycles que ya estamos probando si no cycles x y por qué x porque es el décimo aniversario de cycles y cycles y ya en su momento fue muy revolucionario fue de los primeros paquetes de render que podía renderizar y además open source no olvidemos eso en tiempo real en el visor y aparte con iluminación global desde entonces han pasado muchos años 10 en concreto y realmente funciona bastante bien pero siempre hay que mejorar y actualizar las arquitecturas y seguramente pues ha quedado obsoleta para según qué nuevas tecnologías así que en esta nueva versión lo que vamos a notar en primer lugar va a ser una optimización brutal en los tiempos de render los renders son muchísimo más rápidos ahora y además que se van a ir incluyendo muchísimas más novedades os aviso de que esta versión es una versión alfa quiero decir que no lo usemos para producción ni proyectos finales la podemos bajar desde la web de blender dentro de descargas y nos vamos a experimental y desde ahí tenéis la opción de bajar la versión blender 3.0 alfa cycles x por la bajáis y vais probando así que en este vídeo vamos a hacer algunas pruebas con un par de escenas que yo ya tengo preparadas bueno preparadas no tal y como las tenía las he abierto y le da al botón de renderizar y he hecho algunas pruebas vale no son las escenas mejor optimizadas evidentemente seguramente se puede optimizar mucho más pero ya de inicio se ve una velocidad bastante notable así que vamos a ver el vídeo y lo comentamos lo primero que vamos a hacer es descargarnos blender alfa la 3.0 y para eso nos vamos a ir dentro de blender.org estamos aquí nos vamos a ir a download blender 2.92 pero si bajamos un poquito más tenemos aquí go experimental así que no vamos a download blender experimental ya que nos encontramos varias pestañas la daily que es cada actualización que se va haciendo prácticamente diariamente y lo tenemos aquí experimental también tenemos aquí patch y librar y vamos a ir a experimental y aquí nos vamos a encontrar con que tenemos varias de blender 3.0 con el app asset browser override recursive pressing profiler editor y tenemos aquí la de cycles x esta es la que nos vamos a bajar los la descargáis en cualquier carpeta la descomprimir el archivo ahí y lo ejecutamos directamente no hace falta que hagáis ningún tipo de instalación entonces una vez que lo tenemos descomprimido hacemos un doble clic y lo abrimos pues ya tenemos aquí abierta esta esta escena es una escena particular mía de un proyecto personal y que bueno pues es bastante más compleja estamos abriéndola ahora en la 2 92 y vamos a ver cómo se comporta aquí no he tocado ningún tipo de parámetro está tal cual incluso con el experimental y con gpu de puesto solamente 32 y vamos a realizar aquí en el visor esperamos unos segundos y esto es normalmente suele ser más o menos rápido pero vamos a ver luego en cycles 3 cuánto tarda en abrirse esto para que pone updating imanes y seguimos esperando luego una vez que lo tenemos actualizado ya es mucho más fácil la interacción cuando se toma su tiempecito por lo que vemos hay que tener en cuenta que en esta escena las texturas son muy grandes ya os he comentado antes que no me ha dado todavía por optimizar nada o sea que está todo ahí a lo bruto a lo crudo como a lo bestia entonces bueno pues va a tardar un poquito más de la cuenta tenemos que tener en cuenta que aquí se está utilizando también el micro displacement pero tenemos aquí como subdivisión y por eso estamos aquí en experimental entonces vamos a darle al cero un momentito y vamos a abrir la escena amare sin la cama más o menos a esto es lo que estamos acostumbrados entonces vamos a hacer esto mismo dentro de 3.0 tenemos aquí la misma escena ya que ahora estamos en el 3.0 alfa y es la versión de cycles vamos a hacer lo mismo siguen siendo las mismas opciones nos ha atacado nada es la misma escena y vamos a darle a vip or seiden y vamos a ver lo que tarda para dar un poquito pero luego vamos a ver la interacción al update in emails me es punto un punto un punto de ten mails lo dicho antes también es la misma escena con lo cual las texturas son igualmente grandes y pues tiene que el experimental con el micro displacement subdivisión entonces saber qué tal lo maneja esto de momento ya la ha abierto mucho más rápido que la otra entonces vamos a hacer ahora un orbitar vamos a salir de la cámara y aquí lo que vemos que la interacción es bastante más rápida porque empieza a digamos a limpiar el ruido y justo antes de que empiece a limpiarlo ya podemos mover la escena con lo cual aquí va bastante más rápido fijaros que la interacción aquí es rapidísima no hay prácticamente de ley o sea yo puedo estar moviendo la escena tranquilamente y se va a adaptar este render en el visor a una velocidad pasmosa ten en cuenta que yo no estoy utilizando la tarjeta gráfica más potente del mercado de hecho es una de las menos potentes así que no 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 nos preocupemos porque maneja bastante bien él esta escena vale fijaros con qué velocidad se actualiza y vamos a probarlo en la de vender 2.92 vale que aquí tarda un poquito más pero no mucho más que que está bastante bien entonces aquí vamos a ver ahora cómo renderizamos esto vamos a darle al f12 y aquí tener en cuenta todo el precálculo que hace antes del render vamos a la f12 y aquí fijaros que va a tardar lo suyo yo voy a acelerar esta parte del vídeo para que podamos verlo más rápidamente y luego compararemos con la del 3.0 estamos en 2 92 recordad vamos a dar la f12 y aquí ahora es cuando empieza a empezar a hacer todo bueno pues todos los objetos los está digamos convirtiendo al formato de dato que necesita el render motor de render internamente y bueno pues se toma su tiempo ya os comento que esta escena yo la he renderizado antes y pues me ha tardado lo suyo como casi tres minutos simplemente en que empiece a mostrar los primeros tiles aquí tú ya está de ti mes haciendo el tesi ley tín etcétera ahora a partir de aquí ya lo aceleró yo el vídeo y vemos la diferencia y bien de aquí fijaros que ya han empezado los primeros tiles ya empezado en el minuto 134 ha tardado su tiempo no tanto como había pensado antes pero fijaros el tiempo que ha tardado entonces aquí ya voy a empezar a hacer tales cosa que vamos a ver que en el render de cycles 3.0 esto no ocurre a esta parte también la voy a acelerar para que veamos también la diferencia de tiempo bien pues aquí ya tenemos renderizada esta escena y han sido pues sus 22 minutos ni más ni menos tener en cuenta vuelvo a repetir esta escena tiene texturas muy grandes y además tienen mayor el micro displacement subdivision con lo cual pues hay mucho cálculo por aquí pero en el principio ya habéis visto 22 minutos vamos a hacer lo mismo con 3.0 cycles x bien aquí tenemos ahora cycles x vamos a abrir vamos a poner la cámara y vamos a darle a f 12 recordad que en el otro hemos tardado un minuto y medio en que empiece a renderizar aquí tampoco vas a ver tales aquí estoy ya desaparecido así que si eras de los míos que se encantaba mirando los tales pues bueno eso ya pasa la historia pero de golpe vamos a tener una escena ya previsualizada con los primeros samples samples vamos a la f12 y empezamos a ver aquí que ya está empezando a calcular y esperamos unos segundos o minutos ahora lo veremos las texturas son súper grandes 22 segundos y aquí empezamos a ver la primera previsualización en 38 segundos y fijaros que ya de golpe por razón ya vemos cómo va a quedar la imagen si tenemos que hacer algún ajuste pues no hace falta que rendericemos la escena quizás un poquito más pequeñita con menos samples para ir rápido y poder ver todo en conjunto sino que aquí ya ya vemos cómo cómo va a quedar entonces vamos viendo que total son 1024 samples y te va a calcular en samples vale no hay tiles como he comentado antes sino que va a ir contando hasta que lleguemos al 1024 otra de las cosas que han comentado y esto lo podéis ver aquí dentro de el artículo de blender que habla sobre cycles x cycle x es que también posiblemente se le incluya una opción de que podamos parar el render y continuarlo otro día es decir podemos cerrar la sesión guardará cuál es el estado en el que se está renderizando en el que se ha quedado ese render y continuar en otra sesión y continuar a partir de ese punto que eso es lo importante con lo cual podemos hacer el render en varios días sin tener que estar empezando cada vez que abrimos blender eso también es una muy muy buena ventaja una cosa que sí que debo comentar es que al menos en estas versiones todavía no está implementado el poder renderizar volúmenes que también es uno de los procesos de render que se consume mucho tiempo y supongo que eso es algo que realmente pues va a ser más importante y la gente pues está esperándolo yo estoy esperándolo como loco así que fijaros como esto va a ser una revolución dentro del mundo del render con cycles que podemos tener estos tiempos de render tan fantásticos y fijaros que ahora ya cada vez se va limpiando más el ruido y estamos ya en 102 104 y ya empezamos a ver la imagen un poquito más limpia voy a hacer una pausa para ver cómo va a quedar cuando lleguemos a 1024 que desde luego no van a ser los 22 minutos que hemos visto antes pero vamos a hacer esta pequeña pausa tiempo de café que es lo que voy a hacer precisamente ahora y bien ya tenemos aquí esta escena renderizada y bien fijaros la diferencia aquí han sido 15 minutos 7 minutos menos que el anterior evidentemente sí que hay diferencias hay bastantes diferencias hay que recordar si no lo he dicho antes que seguro que lo he dicho que es una versión alfa recordad alfa todavía no está implementado todo así que van a haber errores no va a ser completamente correcto así que fijaros ya en primer lugar lo que veo es que las hierbas estos que tenemos aquí estas palmeras han quedado como tostadas se han secado en este render esto no ha rendido del todo correcto el fondo que tenemos aquí el environment pues aquí no es transparente como lo teníamos en el otro render aquí sí que vemos este fondo blanco vamos a ver las dos imágenes por separado una nada del otro quiero decir aquí tenemos la anterior fijaros que hay diferencia vamos a poner a las dos juntas control barra espaciadora para tener solamente esta imagen vamos a dividirlo y vamos a hacer lo mismo con esta control control espacio y vamos a ponerla en el otro lado y obviamente hay diferencias no solamente el tiempo quiere decir a nivel de calidad pues está bien las dos se han realizado con la calidad que le hemos comentado pero hay cosas que no están del todo como he comentado aquí vemos el fondo el environment que no lo ha realizado y aquí sí y sobre todo las texturas todavía esto no sé por qué es porque ya como he comentado antes la escena no era tocados tal y como la tenía abierta en 2 92 se ha realizado así y en 3.0 con cycles x pues hay todavía errores pero como he comentado es cuestión de esperar así que yo lo que tengo ya ganas son muchísimas ganas desde que esto siga avanzando porque realmente estoy bastante emocionado viendo que este motor de render va a mejorar muchas de las características que dicen que va a incluir a parte de lo que comentado antes de que se pueda pausar y continuar es que también tienen pensado incluir el light link en recordar que eso es una de las características más demandadas por todos los usuarios sobre todo si venimos de otros paquetes de software en el que teníamos que la opción de poder utilizar una luz que ilumine determinados objetos o que no los ilumine que eso pues es algo que se puede hacer en blender pero que requiere demasiados pasos al final es más tedioso que complicado y si no lo solucionan con un line la link in pues eso es una auténtica maravilla en la entrada que publicado en el blog vais a poder ver más imágenes que he podido renderizar anteriormente para que veáis que ha ocurrido y también os podéis suscribir y en este momento pues nada os doy paso a a mí mismo para despedirme pero que os haya gustado y que estéis tan emocionados como yo con este nuevo cycles x hasta ahora y bien ya estamos aquí espero que os haya gustado el vídeo y como siempre si tenéis alguna duda alguna pregunta abajo en los comentarios y espero sobre todo que si te ha gustado el contenido pues que te suscribas te suscribas porque si eso me anima mucho así que nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego